muy buenas a todos gente que tal bienvenidos de vuelta a mi canal mi nombre es sergio musenko y hoy estamos en el canal para traer un juego nuevo posiblemente una serie creo que sí no lo sé vamos a verlo por lo menos este se va a hacer el capítulo presentación en el capítulo 00 donde hoy vamos a conocer un título nuevo de una compañía española sin mal no recuerdo creo que su play creo que son gente de barcelona si no lo recuerdo mal y estamos hablando de un nuevo título que está al lanzamiento hoy 18 de mayo del 2016 que se llama youtuber life que es youtube life youtube life es un simulador de la vida de un youtuber vale a un estilo simulación indita icon por así llamarlo y lo único parecido que hay es el tubeta icon lo que casi tiro esto casi tubeta icon que es el simulador de youtuber que estamos subiendo también al canal por cierto un buen juego bastante adictivo entretenido estamos trayendo la serie de tubeta icon de forma ocasional pero si este juego gusta quiere decir engancha vicia lo traigo vale bueno nada no puedo comentar mucho más de tubeta icon de youtuber life ahí como lo ven a hoy 18 de mayo del 2016 es va a estar disponible en la tienda de steam así que vamos a empezar a jugar vamos a empezar a conocer este juego no lo he abierto quiere decir no lo abierto lo voy a abrir con ustedes lo voy a probar vamos a experimentarlo a ver qué es y bueno tratar de de dominar este mundillo aunque sea de una forma virtual y espero que nos vaya mucho mejor que en la vida real que no me ojo que no me quejo que en la vida real tengo gente asombrosa del otro lado de la pantalla espectacular la verdad no sé siempre hay una buena onda de verdad gracias gracias a veces traigo cosas que no me gusta no me gusta mucho y siempre está en esta están ahí para apoyarme darme ánimo la verdad que fantástico bueno este juego va de esto así que espero que no sean tan crueles los comentarios como en tu beta y así que vamos a ponernos en marcha con este espíritu espero que lo disfruten ojalá ojalá que esté ojalá que esté muy chulo y no se podamos entretener bueno nada más los dejo después de la intro nos ponemos a la marcheta con este con este jueguito nada un saludo y como siempre gracias cuídense y que lo disfruten nos vemos ya ahora en nada bueno chicos ya estamos dentro de youtube live vamos a comenzar esta partida vamos a comenzar esta aventura lo acabo de cargar por primera vez y aquí está si molesta la cámara la voy a mover de lugar porque no sé bien porque todavía no lo probé así que nos vamos a poner a la marcha la voy la puedo ir cambiando a medida que voy jugando así que hay que tener un poquito de paciencia vale vale una partida está en español por fin lo he conseguido soy el youtuber más popular dirijo mi propia network un momento ha sido un viaje largo y duro esta es mi historia hombre o mujer vale hombre qué es esto el color de la piel no qué chulo es normal así yo soy así más o menos siguiente no perdón aquí pelo puedo girar el personaje sí bueno yo he utilizado mucha coleta venga me gusta la coleta qué chulo qué chulo pelo rubio sí rubio bueno vamos a ponerlo así porque así venga ojos uff ojos yo tengo ojos marrones ojos rojos venga los normales sonrisa sonrisa normal esto qué es con barba con bigote con barba bueno no sin nada de momento esto qué es gorritos no gorritos no normal sin gorritos ropa uff me gusta el azul normalmente siempre uso sudadera normalmente sudadera o buzo como lo quieran decir lástima que no se le puede cambiar el color a esto bueno venga sudadera y los pantalones azul morado negro venga negro está bien negro zapatillas verde verde así mismo venga y gafas no gafas no no suelo utilizar gafas yo venga sin gafas superstar personalidad superstar eres todo un artista haciendo vídeos virales y tu única obsesión es hacer más y más vídeos cada visualización de suscriptor a tu canal cuenta tu decisión es vas por el dinero viene de lejos eres entendido enrollado te encanta conocer gente nueva y cuidar tu vida social conseguir nuevos amigos en tu vida romántico soñas que encontrar una persona ideal no ya la tengo cuerguista hay algo más importante que la fama y la vulnera en la vida quieres pasarlo bien sin muchas más preocupaciones así que a divertirse da igual lo que los demás piensen estudiar y hacer concurso de divertido no sé ¿Juerguista? creo que es la mejor que se adapta sin muchas preocupaciones así que a divertirse sí a divertirse a divertirse vale ¿de qué quieres hablar en tu canal? videojuegos ah mira moda estilo de vida gastronomía bueno juegos introduce tu nombre tu nombre tu nombre Sergi Monsenco canal siguiente vamos allá a ver que nos encontramos vamos a jugar un poquito así lo subo y lo tienen ya rápido bueno a ver tutorial ¿dónde estamos? ¿en la casa de quién? en esta habitación empecé a hacer mis primeros vídeos acaba de acababa de mudarme con mi madre y no tenía muchos amigos por aquí vamos a ver ¿el tipo pasa? perdón parece que no vamos a ver los primeros pasos que aprendí para llegar a ser youtuber número uno vale tenemos aquí mis canales pausa está pausado suscrito no nada visión a ninguno Sergi dinero 100 dólares vale dormir estudiar tareas pon un juego en tu vida vale puedes usar el ratón o el teclado para controlar la cámara de tu personaje vale rota la cámara con el botón central ajá rota la cámara con el control o con el Q y W me siento más cómodo así con la Q y la W vale vale desplaza esto bien genial vamos a echar un vistazo esto es un baño esto no sé ni qué es qué es esto ah el patio interior vale el pulmón del edificio bueno la cocina la lavandería bueno la lavandería y esto no se sabe qué es el comedor y la habitación y desconocemos esto haz un con la rueda muy bien perfecto y mueve el personaje con el botón izquierdo hola tu primer vídeo en esos días me entretenía haciendo vídeos de los videojuegos que tenía en mi estantería vale eh guarda los juegos en tu estantería objeto ve a la estantería selecciona un juego y el tipo escoger juego empire planet 2 diciembre del 7 pc dvd room qué chulo estrategia 27 el juego ya ha pasado de moda mejor ir a otro bla 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 vale o qué comprar vale esto lo tiramos aquí ya está bien pulsa sobre el interrogante de tipo de vídeo gameplay gameplay vale selección empezar vídeo vale fase de configuración en esta fase debes configurar la webcam el micro que utilizarás en la grabación de tu vídeo vamos bien de momento la cámara creo que no molesta estación de abajo tiene unos puntos de render limitado por tus componentes las configuraciones más avanzadas darán más calidad al vídeo pero consumirán más puntos de render selecciona la configuración adecuada vale muy bien selecciona selecciona puesto de trabajo estación 1 esto es la energía me imagino yo o algo de eso potencial disponibles 12 12 puntos de render que vendría a ser como energía porque parece la rayita de la energía selecciona la configuración adecuada selecciona la configuración adecuada selecciona la configuración adecuada webcam baja de resolución ajá micro seleccione vale micro sin filtro vale selección de orientación monodireccional muy bien continuar me quedan claro aquí gasto vale continuo empire planet 2 gameplay 1 vamos con este ahí se ponen los cascos vale un momento un momento anda despacito por favor grabando desbloquea logro grabando vale a ver en esta fase te enfrentas a distintas situaciones que debes responder seleccionando una carta cada carta consume un número de ideas ajá vale escoge una carta comentario sin gracia comentario gracioso comentario de otro tema ajá vale vale bien ya que cada carta consume un número de ideas tienes puntos de habilidad y genera clip escoge la mejor carta según la situación acumulada tantos puntos vale bien hay que mirar esto ¿no? supongo selecciona una carta siguiente crea tu vídeo arrastrando los clips de la pista y procura que encajen lo mejor posible también puedes poner efectos a esto no encaja aquí esto si encaja aquí ajá vale que cosa más rara ¿no? rara en el sentido que claro hasta que no nos hagamos con el control de esto puntos de render 10 render subida 8 horas tiempo necesario para subir el vídeo 8 horas arrastra y escribe la pista vale yo creo que está bien procesar interés contenido 2 calidad técnica 3 montaje experiencia conseguida interpretación edición sonido postproducción publicar hoy en día todavía me fastidia esperar a que suba un vídeo al canal eso sí es emocionante cuando empiezas a verse la visualización o los números seguidores y el dinero recaudado bueno dinero además siempre hay algún comentario que me ayuda a saber si lo estoy haciendo bien o con el vídeo bueno eh perfecto está subiendo eh lo que no veo es el tiempo cada mes cada mes tenía un examen y me tocaba estudiar si lo aprobara recibir una recompensa pero como lo suspendiera el castigo mi madre uff vale obviamente que dinero no visualizaciones nada de momento vale la vida vamos a ver un segundo qué chula la casa me encanta la vida del estudiante para asistir a la escuela solamente había que salir por la puerta de mi cuarto el cuarto estudiar ya estamos ya estudiamos a 11 visualizaciones dos suscriptores dinero cero ya eh si quería verlo preparado que estaba para el examen podía consultar el calendario móvil pero no todo a ver si la cámara molesta ahí no lo tuve en cuenta eso porque estuve viendo los los vídeos de presentación para ir de compras no hacía falta desplazarme a ningún sitio por internet me lo traían en casa en un sientamento usa el pc para ir de compras ir de compras wow amazon pc word all console all consolas en este momento había solamente tres tiendas abiertas pero si irán desbloqueando a medida que progreses puedes visitar alguna de ellas pulsando en la crucecita vamos con amazon vamos con amazon oh oh este es baratito eh eh top ventas ah vale esto es para poner pausa oh que paso aquí no puedo hacer nada aquí tampoco ay como salgo ay como salgo vamos a cancelar esto ay 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 no pero y y no puedo grabar no se grabará solo es que se me quedó aquí si va pasando la hora eh a ver vamos a darle salir ¿estás seguro que quieres abandonar la partida? el juego ha guardado automáticamente la partida vale se me quedó ahí sin saber nada continuar no sé se me quedó ahí un poco perdido porque porque toqué la hola mamá hola mamá que tal mamá todo bien ma todo bien vale vale no vamos a salir de aquí porque si no no 24 mis consolas top ventas top ventas podríamos comprar este hard life pero ah miren hard life bueno tiene baja baja reputación esto es estrategia esto es que es lucha lucha vamos con una estrategia vale eh ya listo cierro el navegador internet navigator vale y como salgo del navegador me quieren decir como salgo del navegador ah vale 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 no lo compré ah vale comprar ahora sí vale está en la sexta pero no la he comprado vale 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 alguien me puede explicar cómo salgo de aquí no me estoy perdiendo de algo yo me esta volviendo loco el juego eh ¿Se me quedó bugeado? Bueno Vale, perfecto Ah, ya tenemos el paquete Ahora ya había aprendido lo básico para poder hacer vídeos Y cuidar de mis tareas Ya ves que todo comienza en el edificio Esta semana casi no has estudiado Espero que la próxima vaya mejor, mamá Vale Tienes productos en el carrito Seguro que quieres salir Salir de la tienda Sí Es coger juego Hostia, chicos Compré el mismo Ah, no, 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 no La carátula es la misma, qué susto Vale Bien, continuamos Sí, continuamos ¿Esto qué es? Has ganado una nueva carta Comentario gracioso Grabando Pantalla de juego Guión Sí, tengo que elegir algo Pero no Encuentras un hashtag Siguiente ¿Vale? Siguiente Pantalla de carga Con consejos ¿Vale? Y ya Nada más Dos bloques Solo se graban ¿Vale? Vale Añadir título Vale, vale Vale, vale, vale Aquí Aquí hay un problema Porque esto que está aquí Obviamente que esto no lo puedo encajar aquí Y esto tampoco Aquí no hay tiempo, ¿verdad? O si, va pasando la hora 15, 16 Va pasando la hora Vale, tengo que aprender a que esto me coincida ¿Cómo hago para que esto me coincida? Es un problema esto Tus suscriptores se están enfriando Ya, ya, ya Pero no me metan prisa Eh... Vale, comentario Otro tema Vale Adiós con la mano Mirada asesina ¿Estas son cartas que vamos ganando? Expansión de felicidad Vale Dormir Eh... El sueño, ¿cómo vamos? Sueño Vale Este segundo Vale Continuar Gameplay 2 Deberías esperar a que termine de subir el vídeo Vale Y tengo que volver a repetir la misma operación Sí Vale Se cancela automáticamente Notificaciones Vale 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 Me agrego ahí Ay... No tengo Vale La he cagado Sí La he cagado La he cagado Bueno Estamos aprendiendo Vale 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 ¿Mamá? ¿Puedo hablar con mamá? De... Eh... Hora de dormir Deberías cuidar más Dos necesidades básicas Hambres y sueños Si se agota Mi energía Me va a perjudicar los vídeos Pues normal Hora de dormir ¿Dormir? Ve cómo va Vale Ahí está la barra de estudios Me ha llamado tu tutor Que no ha sido a clase esta semana ¿Y cómo voy a clase? Estudiar Trabajar Estudiar Comer Hola, Sergi Quiero hacer un vídeo de juego Pero no sé cómo grabarlo Ni editarlo Pues... Vale Vale Ay, que tengo que buscar la cámara De alguna manera Vale No me encargo Abrir ¿Que me regalaron un juego? Vale Un momentito Un momentito Si tengo un nuevo juego A ver ¿Qué es esto de trabajar? Cuidar el jardín ¿Ah? Limpiar coches Ayudar a la abuela Qué chulo Felicidades Has subido al nivel 2 Al subir el nivel Consigues Nuevas bombillas Habilidades Clip de vídeo Y multitud de objetos En la tienda Tengo que encontrar La forma De entender eso Pero vamos a hacer una cosa Chicos Vamos a dejarlo aquí Así ya Ustedes por lo menos Tienen el primer contacto El juego Y nada En fin Vamos a continuar A lo mejor Puedo subir ahora Otro enseguidita Para poder seguir Y que ustedes ya lo tengan Y ya por lo menos Lo puedan ver Tengo que aprender El tema de enganchar Esos clips Y cómo va Así que nada Muchísimas gracias Espero que les haya gustado La verdad A mí me sorprende Está chulo Está curioso Y se pueden hacer Muchas cositas Está muy simpático El juego Pues nada Termino aquí Para que ustedes Lo tengan ya En el canal Un saludo Gracias Y cuídense Como siempre Chao Gracias Chao